¡Eh! ¡Cómo me gusta el sushi! ¿No has de irme de picnic con usted? Hay que ver qué mala eres. ¿Te has hecho caca? ¿Teniendo alguna pesadilla? Pobrecillo. Si no su que vamos despierta, vamos. Es que me obligaban a acompañarte y me sentía fatal. Muy solito y sin amiguitos. ¡Es una cena de lujo! ¡Pedimos sushi! ¡Sushi, sushi! ¡Qué buena pinta! ¡Rápido, papá! ¡Hay que comérselo! También puedes beber lo que quieras. ¡Oh, qué bien! Voy a preparar una sopa. ¡Sí! ¿Y cómo se nota este picante? ¿Y ma? ¿Qué? Mira, ¿te gusta este cangrejito, eh? ¡Qué años! ¡Y ma también quiere olerlo! Pues no. Toma. Dice, me encanta como aña, señor Nohara. ¿Qué tal está? Hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí. Le echábamos de... ¡Salud! ¡Ahora, papi! Una continuación entre copita y biberón para tomarte la leche. ¿Querrás decir con... ¡Jala! ¡Gema, te he dicho que no puedes comerlo? ¡Totche! ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué tiene que trabajar tu padre para ganar lo que cuesta todo este sushi? ¿Puede saber a qué viene tanto jaleo? ¡Ey, pero qué haces con la oreja marina y el atún al a la vez! ¡Ay, no se puede estar otra vez! ¡Totche! 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 ¡Eh, de las cofes pasan una revisión médica! Doctor, ya está todo listo. Eh, voy. No paro de tener arcadas, a ver si es que... Bueno, yo... ¡Va a ser cuestión médica! No es previsión, sino revisión. ¿No había pasado ya el autobús escolar? ¿Por qué sigue aquí? Ahora mismo. Os estoy molestando. Hombre, tampoco es... Bueno, no... Tranquilos, no os preocupéis por mí. Bueno, empezaremos por medir la altura y el... ¡Ah! ¡Está haciendo trampa! Mira que ponerse de puntillas... Eso es típico de ella. A medida que pasan los años, es normal ir encogiendo un poco. Seguro que he bajado de peso. No he desayunado. Y ayer me pasé el día entero sin... Eso ya se veía. ¿Ya se veía qué? Pues que últimamente se te veía... ¡No de nada! ¡Oh! La señorita y yo tenemos el mismo tipo. ¿Qué? ¿Cómo eres tú la única que está con una foca? ¿Una foca yo? Pero bueno, es que... ¡Basta de una vez! ¡Escuchadme, borde! ¡Me da igual que seáis mayores que seáis fofas! ¿Qué has dicho? ¡No! ¿En serio? Es más de lo normal. Señor, a veces se dispara... La otra mitad... Bueno... ¿Qué le parece? Si volvemos a medirle después de hacerse la radio... Para la calle, si no su qué. Y así está... ¡Te van a poner inyecciones, mafioso! Ya siempre me ha dado asco. Tiene un sabor muy desagradable, así que procure aguantar. ¿Es asqueroso? Ahí ha pasado de mí. Yo tengo arcadas. ¿Qué te pasa? ¿Esta mitad? ¿Eh? No, no. Venga, ánimo. Será un momentito. Vuelvase a la derecha. Contenga el aliento. Vale, perfecto. No, ahora contenga el aliento. ¡Eh! ¡Qué divertido! ¡Déjame a mí! ¡Déjame! ¡Suéltame! ¡Déjame! ¡Oh! ¡Para! ¡Para! ¡Para!